Rodillas agradeciendo porque han dejado afuera a un gran equipo como Leones Black. Bienvenido. Buenas tardes primeramente. La verdad que es un partido muy difícil, pero creo que el equipo fue aguerrido. Hemos trabajado muy bien durante todos estos meses. El campeonato la verdad que demanda de mucho esfuerzo y creo que lo importante es clasificar, seguir jugando bien, con humildad y siempre darle gracias a Dios por los resultados. Quiero preguntarte sobre el gol. El portero termina siendo cómplice, una pelota sin mayor historia. Luego de ese gol, ¿qué hablaron en el entretiempo? Que había que luchar, que había que jugar con el corazón, dejar todo, porque hay partidos que son súper cerrados y este era uno de ellos, que con un gol podíamos ganar y teníamos que correr y dar el 100%. Esperaban de alguna manera que Zamora llegue a este tipo de instancias. ¿Qué pasa por su cabeza en este momento? Nos preparamos para jugar una final. Claro que es paso a paso, se trabaja con humildad siempre. Siempre nos proyectamos a ir paso a paso y lo importante es que queremos llegar a la final y hacerlo de la mejor manera. Te entregamos el cartel de la figura del partido para que lo puedas mostrar a la cámara. Ahí lo ven a Hernán Mina y también ayúdanos con la firma oficial acá en el mural de los cracks. ¿Qué clasificación hoy la de Zamora? En la parte de ella, por favor. Acá abajo. Acá abajo. Ahí lo vemos, sí señor. Hoy el señor Mina da la clasificación. ¿No? Déjame. ¿Qué clasificación? ¡ wanton!